Estará a salvo de todo. ¿Qué quiere decir? Esa es la revancha que le ofrezco, señora. Dígame el nombre de los conspiradores. Espero afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú, María Ignacia querida, ven pronto, te necesito. No dejan verla. Pero ruégale a Javiera, se casó con Alzate y a lo mejor ella te puede ayudar a que veas a tu madre. Yo no he podido estar allí con ella más que dos veces. Buenas noches. Adelante. Miguel. A sus órdenes, señora. Quiero que me haga un favor. ¿En qué puedo servirla? Madre. Madre. Por favor. hable. Diga lo que le piden. No me dejes sola. No está sola. No está. Yo no voy a dejar que se muera, ¿sí? Voy a hablar con el virrey. Con el rey. Voy a suplicar. No supliques. ¿Por qué no? Quiero quedarme con mi silencio. Madre, defienda su vida. Ya vi demasiados de los nuestros morir, ya. Toma. Toma. Es lo último que me queda. Si tú quieres. Nunca vas a estar sola. Nos vas a tener a nosotros. No la toques. Vamos. Vamos. No. No. Se va a estar comperse. ¿Culpable? ¿De pensamiento? ¿Palabra? ¿Obra? ¿Y omisión? ¿Por mi culpa? ¿Por mi culpa? ¿Por mi máxima culpa? ¿No teméis el fuego del infierno? ¡Estoy en el infierno! ¡Estoy en el infierno! ¡Estoy en el infierno! Señora. Bertrudis. Te lo ruego. Te lo suplico. Dame el nombre de uno de los Guadalupes. Dame el nombre de dos Guadalupes. Bien, señora. Usted lo ha decidido. No. 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 No.